Hola, muy buenos días amigos de La Química y bienvenidos a un nuevo vídeo de Química. En él lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio que ya habíamos resuelto antes, ¿vale? Nos dan estos datos y nos dicen que se cumple la ley de las proporciones múltiples. Yo lo habíamos resuelto de otra manera, para que entendieseis la definición de la ley de las proporciones múltiples. Y ahora vamos a resolverlo simplemente con una fórmula. Entonces, nos dicen que 76,5 gramos de cromo se combinan con 23,5 gramos de oxígeno. Y que 61,9 gramos de cromo se combinan con 38,1 gramos de oxígeno. Y nos pide si se cumple la ley de las proporciones múltiples. Para ello, podemos hacer lo que hicimos en el vídeo anterior o lo que os voy a explicar aquí, que es aplicar simplemente una fórmula. Que diríamos que los gramos de un elemento, por ejemplo los gramos de cromo, entre los gramos de otro del mismo compuesto, esto es donde el compuesto A son iguales a gramos de cromo del compuesto B entre gramos de oxígeno del compuesto B. Este orden da igual, gramos de cromo entre gramos de oxígeno o gramos de oxígeno entre gramos de cromo. Lo importante es que mantengamos el orden. Si ponemos arriba oxígeno, aquí también pondremos oxígeno y debajo cromos, ¿vale? O como lo he escrito aquí. Y esto, bueno, esto es en el compuesto B, y esto multiplicado por N. Este es el dato que vamos a sacar, porque si veis, estos datos de aquí ya no se los dan en el ejercicio. Sin embargo, la N no. La N, si nos da una relación sencilla de números enteros, se cumplirá la ley de las proporciones múltiples. Si no, no se va a cumplir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es rellenar datos. Gramos de cromo en el A, 76,5. Gramos de oxígeno en el compuesto A, 23,5. Esto es igual a gramos de cromo en el B, 61,9. Entre gramos de oxígeno en el B, que son 38,1. Y esto queda multiplicado por la N. Y ahora solo tienes que hacer esta cuenta. Primero voy a hacer esta división y esta división, y luego despejo. Esto me sale 3,25, 1,62, por N. Y despejando la N, es decir, este viene aquí abajo dividiendo, y hago 3,25 entre 1,62. Y 3,25 entre 1,62 es 2. Entonces la N me sale 2. Esto es una relación de números enteros sencillos. Realmente es simplemente un número entero. Pero en una relación de números sencillos diríamos que es 2 a 1, que es lo mismo que 2. Si os sale un número entero, se cumple la ley de las proporciones múltiples. O si os sale una relación de números enteros sencillos, por ejemplo, 2 tercios, 3 medios, 1 medio. Entonces, como os ha salido un número entero, se cumple la ley de las proporciones múltiples. Ya hemos demostrado que sí que se cumple. Bueno, chicos, pues hasta aquí el ejercicio. Espero que lo hayáis entendido. Y si no, ya sabéis que tenéis otra forma de hacerlo en el otro vídeo de las proporciones múltiples. Cualquier duda también me lo podéis dejar en comentarios y en cuanto puedas contestaré. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!